Con la esperanza de que nos ayuden a recuperar a nuestro hijo, necesitamos que se haga justicia en nuestro país. Este solo es uno de los muchos casos de personas desaparecidas en El Salvador. El hijo de los esposos Ortega desapareció hace más de dos años, pero ellos continúan luchando para que el caso que les aqueja se resuelva pronto. Con la esperanza de ser escuchados, ya que las investigaciones por parte de la Fiscalía se han estancado, llegaron a la Plaza del Monumento a la Constitución para ser parte de una vigilia convocada por organizaciones feministas en apoyo a las víctimas de feminicidios y desapariciones y sus familias. Es necesario que las autoridades hagan lo suyo y que los que los mandan también hagan lo suyo, que no se hagan indiferentes porque nuestra necesidad es urgente. Nosotros somos una pequeña parte de las familias que estamos padeciendo este flagelo. Los manifestantes pegaron fotografías de víctimas en el monumento, un simbólico gesto para repudiar el aumento de feminicidios en El Salvador. En la actividad también se hizo hincapié en el caso que ha consternado a todo el país, el de las fosas de Chalchuapa. Hasta marzo de este año habían 43 feminicidios, pero versus hasta mayo donde el 29% de la alza era solo en desapariciones, versus a las personas que se han encontrado después de tres, seis meses ya muertas, como el caso del chico repartido del China World. Entonces este tipo de cosas han variado los números, pero ya el 29% de alza es sumamente alarmante, es decir que prácticamente están desapareciendo tres salvadoreños por día. Expresaron su rechazo al actuar de las autoridades. También denunciaron que los casos no son tomados en serio, por lo que exigieron la destitución del Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado. Necesitamos un verdadero acceso a la justicia. Para ello es necesario que quien persiga a los agresores no sea otro agresor. Por eso exigimos la destitución del fiscal impuesto, el primero de mayo, Rodolfo Delgado, denunciado por violencia intrafamiliar. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.